ok vídeo número 369 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior hicimos la lectura de la placa del módulo haití dejamos en la tabla parqueo las columnas medio pago haití y tarifa haití como no pueden tener valores no ok porque no queremos que siempre al momento en que se realiza el parqueo se establezca el medio de pago haití se realiza al final cuando se realiza como tal el pago lo mismo para la tarifa ok por ahora lo dejamos de esa manera entonces ya tenemos preparado el método ajax con la información de la ruta los datos que se deben enviar el content type y el data type ambos de tipo jason aquí está lo que se imprime después de ser satisfactorio el ingreso vale listo entonces nos metemos a roads esto lo podemos colapsar ok escribamos aquí entonces parqueo ingresar de tipo post login require un operario tiene permiso para esta operación o básicamente podrían ser todos pero por ahora creemos este que vamos a hacer aquí vamos a verificar el código que nos dio copilot subo un momento se lee la data en formato en formato jason permítame un segundo ya casi listo listo aquí sería placa este es módulo id modulo id modulo id modulo id borremos esto entonces el vehículo lo vamos a leer de esta manera el modulo puede ser así si no se encuentra un vehículo por ese nombre Entonces lo vamos a crear Por el momento voy a decir return Y un parqueo se compone de los siguientes datos El módulo ID, a ver si recuerdo bien Verifiquemos La fecha de entrada, ese dato se genera de forma automática El vehículo ID, el módulo ID Módulo ID, perfecto Y esta lo podemos quitar Vale, y aquí nos falta algo Es agregar ese parqueo El vehículo queda así Y básicamente hacemos un return El vehículo ingresado al parqueadero Ahí retornamos un error en caso de que ocurra una incidencia dentro de este bloque de código Un commit que diga Primera versión Del ingreso de un vehículo Bueno Verifiquemos esta parte Quiero arreglarlo de aquí vehículo Entonces si el vehículo no existe Creemos un vehículo Nuevo vehículo La marca Creo que en vehículo también nos hace falta Vaya cerré el archivo de models Acá Entonces Bueno La marca Puede Puede ir vacía Disponible Marca y modelo Solamente la placa Vehículo Tipo El tipo de vehículo Va ahí A ver Hay que dejar ese valor Por el momento Ese también lo voy a dejar en null La idea es No solicitar tantos datos Al momento de hacer el ingreso Para poder agilizar Luego el usuario El operario de la aplicación Podría Hacer la edición Y Adjuntar más datos Para el vehículo Vale Entonces Podemos quitar Este Placa Cliente ID No es necesario Creo que solamente con la placa Lo podemos crear Y aquí sería Vehículo Lo agregamos Entonces acá ya podríamos decir Vehículo ID Cuando no se encuentra el vehículo A través de la placa Lo creamos aquí dentro Lo agregamos Como tal A la base de datos Y ese vehículo El ID De ese vehículo Nos sirve para crear el parqueo Vale Entonces indiquemos acá Bueno antes Eh Multiple true Ok El tipo De vehículo No es obligatorio Obligatorio Al momento De crear Un vehículo De forma rápida Ok Un commit Que diga acá Creación De un Nuevo Parqueo Parqueo Vale Vale Entonces Lo que necesitamos ahora Es lo siguiente Vale Permítanme un segundo Listo Listo ¿Qué más hacemos? Podríamos Hacer una prueba A ver qué pasa Control R A ver qué tal nos va Realicemos Un ingreso De parqueo Claro que la base La base de datos No está La base de datos No está actualizada Como tal El archivo Y allá no están Las modificaciones Que efectuamos Sobre los modelos Bueno Entonces Nos vamos aquí Cerramos esta base De datos La eliminamos aquí No deja borrar Porque Ah bueno Cerremos la aplicación Otra vez Intentemos la eliminación Y Ejecutamos otra vez No hay sedes Vaya Puede ser Ajá Bueno Ese problema Lo corregiremos En el siguiente video Adiós Voy a subir Los cambios Al repositorio Al repositorio